Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país, presenta Emprendedores. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Emprendedores. En este capítulo, como siempre, vamos a estar observando la historia de dos distintos emprendimientos que en esta oportunidad tienen algo en común y es que sus propietarios iniciaron estos negocios a causa de la falta de productos de este tipo en el mercado. El primero tiene que ver con la comercialización de cremas de café listas para preparar y el segundo emprendimiento realiza remeras personalizadas de estilo urbano. En conversación con Canal Pro, dieron a conocer su historia. La incertidumbre de la pandemia llevó a esta emprendedora a conocer más sobre un rubro que siempre fue su pasión, el mundo del café. Específicamente, el café batido que tomaba desde pequeña. Fue visto por Araceli como una oportunidad que la llevó a desarrollar unas cremas de café concentrado listas para preparar. Hace poco más de un año, empezó con un negocio que suma varias líneas de sabores como ser café tradicional, cappuccino, nutella, entre otros. Hola, soy Araceli Servín, propietaria de Ero Jaiju Café y hoy les quiero invitar a conocer mi emprendimiento. Bueno, nosotros hacemos crema de café, que es el concentrado del café batido que viene en varias presentaciones para conservar en la heladera o en la congeladora. Y así cada vez que quieran disfrutar de un rico café, sacan de la heladera y preparan agua caliente o leche fría con hielo y es delicioso. Tenemos de varias marcas y varios sabores que vamos innovando todos los días. Luego de la pandemia, nosotros estábamos encerrados y empezamos a preparar algunas recetas. Entonces, como había mucho tiempo ocioso, decidí emprender este hermoso trabajo que nos abrieron las puertas muchos lugares y bueno, así nació Ero Jaiju Café en plena pandemia. Empezamos un 27 de mayo del 2020 y luego fue creciendo desde ese día que no paramos hasta hoy día. Yo empecé con 300 mil, empecé a comprar algunas bolsas, potes, cafés y con todo lo que iba vendiendo fui reinvirtiendo en la fábrica hasta poder lograr una buena materia prima y de esa forma empezamos. Bueno, desde un principio yo tenía bastante claro cómo quería hacer y dónde quería llegar. Así que poco a poco estoy poniéndome metas donde vamos cumpliendo y festejamos cada logro. Tenemos un año y dos meses en el mercado y realmente el crecimiento es tan sorprendente porque antes vendíamos 5 a 6 combos de café y al día de hoy vendemos más de 100 cremas de café al día. En el mes viene a ser casi 3.000 cafés más o menos y podés encontrar en todo Paraguay. Yo empecé sola, había algunos amigos que me ayudaban con la producción, con el delivery pero al día de hoy ya tenemos 3 colaboradoras más, más un estimado de 10 deliveries tercerizados. Innovación. La palabra Eros Eijú es innovación, además de un poco de amor y mucho café que dar. Los amigos claves en Eros Eijú Café son los influencers y cada cliente que recomienda nuestros productos porque el mayor marketing que llegamos a obtener es de la recomendación de boca en boca y de los influencers que nos ayudan con las redes sociales. La mayor dificultad que nos encontramos es con la burocracia que hay para legalizar todos los productos, todos los procesos y luego ya es con la administración que día a día vamos aprendiendo. Yo me dedicaba al asesoramiento financiero de varias empresas y emprendimientos y personas también y tenía, realizaba mis inversiones en la bolsa de valores y luego empecé, tenía mucho tiempo ocioso y cuando encontré lo que fueron Eros Eijú Café yo dije que iba a ser parte como un entretenimiento, ¿verdad? Y ahora se volvió ya el total de mi tiempo diario y de varias personas que trabajan con nosotros. Nosotros tenemos varios aliados con los proveedores, tanto de insumos como de materia prima. Las marcas de café son uno de nuestros mayores aliados con el que tenemos permiso. A nosotros nos gusta trabajar todo legal y trabajando bien, ¿verdad? Porque si queremos un país bien construido tenemos que empezar desde nosotros y bueno, Eros Eijú tratamos de hacer todo lo posible paso a paso. También tenemos los proveedores como de las cajas, de plásticos y demás. Entonces hacemos un convenio con ellos para poder ayudarnos entre todos y de esa forma llegar a los clientes. También trabajamos con muchos emprendedores que hacen, por ejemplo, alfajores, chocolates, tortas, galletitas. Entonces trabajamos en conjunto con ellos para poder promocionar nuestros productos y que al cliente le llegue la mejor calidad. Nosotros nos dedicamos a procesar crema de café y somos el segundo país que lo hace. Entonces tenemos un amplio mercado donde podemos abarcar y en primer lugar es abarcar a todo Paraguay y en segundo lugar a nivel internacional. Tienen que amar lo que hacen. El dinero es una herramienta, pero el enfoque siempre tiene que estar donde está su corazón. Y si le gusta lo que hacen, pueden hacer surgir su emprendimiento. Más adelante, veremos de qué forma producen en esta fábrica cafetera, donde la calidad de la materia prima es clave para garantizar un buen y duradero producto. Más de 100 cremas de café se venden por día, lo que lleva un arduo trabajo de producción que involucra a cuatro personas. Las líneas son variadas, no solo en sabor, sino que en marcas de café que otorgaron la licencia a este negocio para desarrollar las espumas de café batido. Así también ofrecen regalos personalizados que incluyen el café y otros productos de distintos emprendedores como ser alfajores, chipitas y otros para acompañar la bebida. Tenemos crema de café de la línea tradicional y de la línea premium. Tenemos varios sabores. De la línea tradicional está tradicional, caramelo, cappuccino, licor y fresa, que es un sabor delicioso. También tenemos de la línea premium, que es toda la línea Juan Valdés, tenemos el tradicional, vainicanela, chocolate, avellana, descafeinado, dulce de leche y también los nuevos sabores, que es de Amarula, Nutella y el de Starbucks. También tenemos regalos personalizados que vienen en bolsas con frases, que es la presentación original. También pueden encontrar las cajas personalizadas, que tiene una taza con una tortita y varios cafés, varios sabores de café. Y aparte trabajamos con los emprendedores que hacen los alfajores, las galletitas saludables y también tortitas de chocolate. Soy amante del café desde chica. A mí me gustaba muchísimo batir el café y batía para toda la familia y para todos los amigos. Entonces descubrí un punto donde yo batía y podía mantener en la heladera. Y luego nació la idea de vender el café. Entonces ahí perfeccionamos el punto y ahora ya va a ser más de un año y dos meses que estamos ya con esta receta. La receta varía de acuerdo a la marca del café y es lo que contiene. Por ejemplo, la Nutella y demás tiene un punto cada uno. Y depende. Por ejemplo, Juan Valdés trae ya saborizados los cafés y hay algunos cafés que nosotros hacemos acá, como el de fresa, el de cappuccino, el de Nutella. Nosotros preparamos acá dentro de la fábrica. Me inspiro al momento de hacer los sabores, que sea un sabor explosivo, donde uno disfrute de su café, pero de una forma innovadora. Entonces vamos probando hasta el punto y a los clientes les encanta cada nuevo sabor. Mi café preferido es el de avellana y el de Nutella. El de avellana cuando quiero despertar bien, pero con un sabor distinto. Y el de Nutella es cuando quiero disfrutar de un buen chocolate. El proceso que lleva la crema de café, empezamos con la medición, que sea bien exacto, luego batir y después la pasteurización en la congeladora. La crema de café incluye solamente azúcar orgánica, porque recordamos que Paraguay es uno de los países de mayor exportación de azúcar orgánica. Entonces aprovechamos eso. Además contiene café soluble y también agua. El café batido se conserva en la heladera 30 días, pero nosotros recomendamos conservar en la congeladora, que dura entre 90 a 180 días aproximadamente. Los productos, la materia prima que tiene la crema de café no tiene un producto que pueda fermentar, entonces solamente se mantiene por la consistencia en la congeladora. Toda la materia prima nosotros conseguimos aquí en Paraguay. Una vez que esté localizada y que tenga una habilitación de la INAM, nosotros ahí procesamos los productos. Bueno, la INAM exige bastante el cuidado en la calidad y en la higienización. Nosotros ya contamos con la habilitación del registro de establecimiento y también con el registro sanitario de productos alimenticios. Realmente los productos de estrella son los regalos personalizados con la crema de café, porque al momento de regalar a un amigo, a un ser querido, encontrás un regalo hecho a mano, con mucho amor, y adentro encontrás un café que no vas a encontrar en cualquier lado del mundo. Así que la gente que regala a Eros Hayhu Café se luce con el regalo. Todos los clientes siempre nos dan ese retorno, que están felices con el café, que es un producto súper innovador, delicioso y muy práctico porque pueden disfrutar en cualquier lugar. Lo que más le gusta a la gente de Eros Hayhu es que pueden disfrutar de su café sin mucho trabajo, sin mucho proceso, y además de la atención y los sabores variados que tenemos. En Eros Hayhu Café pensamos mucho en la ecología, por eso las bolsas donde son transportadas las cremas de café son de papel madera, y que nosotros le damos ese toque de amor donde ponemos las frases. Los envases, los plásticos, son reutilizables también porque son de tipo 3 y de tipo 5, donde ustedes pueden utilizar para poner su comida, usar como un tupper, eso pueden meter en la microondas, y también inclusive muchos clientes hacen planteras, y ahí pone su sal y también pone el azúcar, y de todo hacen con esos plásticos. Ahora nosotros siempre recomendamos a reutilizar los plásticos para cuidar el medio ambiente. Las cremas de café no contienen lactosa, no contiene gluten, no contiene ningún tipo de conservante y sodio tampoco. Es apto para celíacos, para intolerantes a la lactosa, es apto para toda persona que no tenga presión alta y que pueda tomar café sin problema. Como utilizamos azúcar orgánica, es también apto para diabéticos porque es un azúcar natural que no contiene muchos procesos. Para exportar estamos buscando aliados y empresas que puedan representarnos en otros países, también llevando el orgullo como marca nacional paraguaya. También para la gente del interior, si están interesados, nosotros enviamos el interior en conservadoras, congelados, las cremas de café y llegan súper bien. Los colaboradores son las personas que le dan alegría a la fábrica, empezando con la encargada producción, que ella se encarga de que todos los productos salgan de excelente calidad. Ella hace el batido y después verifica otra vez con un control de calidad. También tenemos a la parte de envasado, que nosotros le decimos de cariño a Lala, ella es la parte que hace todo el empaque, que le da hasta el último toque, que le vean las bolsas, las cajas. También tenemos a Tati en la parte de atención al cliente, que ella es la que recibe los pedidos, organiza con los deliveries y tiene ese contacto con el cliente. Y los deliveries es todo un equipo, más o menos de 10 personas, que diariamente ellos vienen y ellos son los que le entregan los pedidos y se organizan con la atención al cliente, pero que también vienen siempre con toda la buena onda. La producción diaria es en grandes cantidades para tener un stock, entonces cuando ustedes vengan a retirar sus pedidos, ya tenemos cafés disponibles. Ahora estamos probando nuevas presentaciones de la crema de café, para que sea mucho más práctico a la hora de la logística, al vender en los supermercados y las estaciones de servicio. También estamos en ese proceso, de que las personas se puedan ir a servirse un rico café en las estaciones de servicio, y tener convenio con ellos. Actualmente pueden adquirir solicitando sus pedidos por WhatsApp y también en la fábrica que está ubicada en la zona de Shopping Fuentes Alema, San Lorenzo. Pero estamos ya en vista de que en este agosto podamos lanzar en todos los supermercados y en las estaciones de servicio. Al WhatsApp pueden comunicarse al 0986-170319 y en las redes sociales como arrojajujucafé y en el Facebook también como rojajujucafé. La pandemia, instalada a causa del coronavirus, tuvo en vilo al mundo por motivos de salud, pero también por motivos económicos, lo que llevó a muchos a perder de forma parcial o total su empleo, buscando así alternativas. Este fue el caso de Araceli, que se propuso diversificar sus ingresos. Como ella, existen otros emprendedores que, durante este difícil tiempo, pudieron sacar adelante sus negocios. En el siguiente bloque, conoceremos una pequeña empresa que elabora prendas personalizadas. Luego de vivir en el extranjero por varios años, una compatriota volvió al Paraguay para encontrarse con que el mercado de prendas en el país no era muy diverso y no podía encontrar atuendos de su gusto. Esto la llevó a interiorizarse sobre el mundo de la serigrafía y estampas para poder darle su toque a las prendas. Así nació su emprendimiento en mayo del 2019, con una sola máquina y muchas ideas. A la fecha, tienen la capacidad de plasmar cualquier diseño sobre distintos tipos de prendas, como remeras, canguros y pantalones. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Adriana Cabañas, la propietaria de Noxtis, y te invito hoy a conocer mi emprendimiento. Noxtis es una marca de ropas donde personalizamos todo. Vos podés traer tu diseño, podés divagarte cualquier cosa y nosotros plasmamos tu idea en lo que sea, ya sea canguros, remeras, joggers, todo tipo de prendas que podemos fabricar nosotros. Nosotros plasmamos tu idea. Tenemos esas dos opciones, la verdad. El cliente puede traer su prenda, sería el servicio solamente de impresión o la transferencia de vinilo a la prenda, ¿verdad? Pero normalmente nosotros fabricamos nuestras propias prendas con un taller de confección. Nosotros realizamos impresiones digitales, también hacemos con vinilo transferible, que es otro tipo de técnica de personalización de prendas, ¿verdad? Mira, la verdad que la audiencia de Noxtis es amplia. Sería desde un bebé hasta personas de tercera edad. No hay edad para personalizar lo que vos querés, ¿entendés? Sí hay un target, una audiencia que está más pendiente de lo que vamos posteando, de lo que vamos vendiendo, pero es amplia, o sea, abarca todo tipo de edades. No hay edad para Noxtis. Ofrecemos todo tipo de prendas, desde remeras, canguros, suéteres, joggers, shorts. También hay personas que nos preguntan si será que podrías confeccionarme este tipo de prendas y nosotros, si podemos, le decimos que sí. Normalmente le decimos que sí a todos, pero esas serían las opciones. La inspiración, la verdad que surgió porque a mí siempre me gustó ser única con mis prendas y personalizar mis propias cosas, ¿verdad? Acá, yo cuando volví a Paraguay en el 2019, los lugares donde yo me iba a comprar las ropas no era así el estilo que yo quería, entonces dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto y esa fue creo que la mayor inspiración para la creación de Noxtis y ahí surgió todo en el 2019. Cuando empecé, yo no tenía absolutamente conocimiento sobre prendas textiles, nunca había hecho nada de personalización, simplemente fue buscar en YouTube tutoriales y ver cómo hacerlo, ¿verdad? Y ahí me empezó a gustar y empecé a hacer y mis amigos, o sea, mis amigos cercanos empezaron a decir, ay, mira Adri, qué buena prenda tenés, sí, vos sabes que yo te puedo hacer esto y esto y así empezó, la verdad, y después le creé un logo y surgió la marca. Yo empecé con una maquinita en especial que corta vinilo y sí o sí tenés que tener una máquina, una plancha industrial que es con la que se pega el vinilo a la prenda, ¿verdad? Y empezó así, empezó con ese tipo de material primero que la verdad tiene varias, varias opciones para personalizar lo que vos desees, ¿verdad? Pero luego se fue expandiendo un poco más y en un año y medio conseguimos invertir en una máquina de TG, se llama que significa Direct to Garment Print, que sería la impresión digital directa sobre la prenda, ¿verdad? La verdad que las puertas abiertas al público todavía no están, es más acá donde yo estoy, es mi taller, donde trabajamos con Anita, que es mi secretaria. Y estamos nosotras dos acá trabajando, ¿verdad?, con las prendas, pero todavía no está abierta al público. En un futuro sí. Hay personas y clientes que pueden venir acá a probarse sus prendas y esperar a que se les prepare porque normalmente tarda de 10 a 20 minutos dependiendo ya de la demanda del día. Yo empecé cuando volví a Paraguay en el 2019, yo empecé con la idea ya de querer hacer algo propio, ¿verdad? Entonces dije, me gusta la moda, me gusta ser única, entonces, ¿por qué no implementar las dos cosas en algo que se pueda personalizar? Y así fue que empezó en mayo del 2019. Empecé creando el logo, subí en mayo las primeras publicaciones en Instagram, ¿verdad? Y ahí empezaron a seguir gente, ¿verdad? Empecé a promocionar mis productos y empezaron con mil, dos mil seguidores hasta febrero después vino la pandemia. Y es contradictorio, pero durante la pandemia fue donde más creció Noxtis, la verdad. No sé si era por el aumento de tráfico en las redes y estar online de las personas, de ver productos y todo eso, pero fue donde más creció también la parte de prendas de invierno, ¿verdad? Porque justo fue marzo, abril, mayo que empezó todo eso. La verdad que empecé yo solita, sí. Empecé yo solita, me ayudaba cuando empecé recién, empecé en mi casa. Era en una piecita de huésped que estaba ahí mi máquina de cortar, la plancha y todos los otros materiales, ¿verdad? Y empecé ahí sola. Yo trabajaba mientras en una institución pública, entonces luego de venir de mi trabajo hacía esto como hobby, ¿verdad? Y mi hermana me ayudaba al principio y ya son dos años y este año me decidía involucrarle a alguien más, que somos dos ahora. Más los deliveries, ¿verdad? Pero en total somos dos. Hay miles de palabras con las que le describiría a Knox, pero creo que la mejor sería atrevida o atrevido, porque la verdad que nos atrevemos a todo. Hubieron varias personas, pero creo que la persona más importante fue mi mamá. Ella me ayudó mucho en la parte de inversión en el tema de lo que tengo acá, ¿verdad? Luego mi pareja siempre estuvo desde el principio ahí. También mis amigos colaboraron muchísimo con el crecimiento y el boca en boca, ¿verdad? De lo que es mi emprendimiento. Dificultades, la verdad que hubieron pocas. Personalmente hablando, una de mis mayores dificultades fue atención al cliente. Porque es un servicio donde vos tenés que estar 100% pendiente a lo que quiere el cliente, ¿verdad? Entonces tenés que lidiar con ciertas cosas. Entonces creo que eso fue lo que más me costó, pero me hizo aprender muchísimo de cómo llevar eso día a día, ¿verdad? La inspiración la traje del exterior, ¿verdad? Porque a mí siempre me gustaron los estilos urbanos, los estilos así un poco más casuales, ¿verdad? Que ellos lo hacen súper bien de donde yo estaba estudiando, en el exterior, ¿verdad? Y esa fue mi inspiración. Y al venir acá a Paraguay yo vi que era totalmente diferente así a lo que era mi onda. Entonces dije, yo voy a hacer algo al respecto y así nació el Noctis. No sé si hubieron varios cambios, la verdad. Hubieron muchos más cambios favorables, la verdad, durante la pandemia porque justo fue el tiempo de invierno y la gente empezó a comprar bastantes prendas, ¿verdad? Durante esa época. Pero los únicos cambios que hubieron fueron el tema de higienización. Teníamos que tener y seguir varios protocolos porque trabajamos mucho con las manos. Entonces, más que nada eso fue, pero cambios bastante favorables durante la pandemia. La verdad que tengo bastantes proyectos. El primero es abrir al público y otro de mis proyectos más grandes, digamos, es expandirme internacionalmente porque hay bastantes personas que me escriben de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Alemania y todavía acá en Paraguay no hay una forma de poder enviar al exterior sin que el coste sea bastante elevado. Entonces, mi siguiente proyecto sería enfocarme en eso, en hacerlo internacional. Mi mayor consejo es arriesgate. O sea, arriesgate, hacer lo que tu corazón te diga y escucharle a las personas que te apoyan. Siempre tenerle a esas personas bastante cerca porque van a haber momentos donde vas a decir no, ¿por qué me metía en esto? Van a haber días... Es como una montaña rusa tener un emprendimiento, la verdad, porque sos vos la que estás encargada de todo o encargado de todo y cuesta, pero es una de las cosas más satisfactorias que puedes llegar a sentir el tener algo propio y manejar tu propio tiempo que es lo que yo siempre quise. Más adelante veremos de qué forma trabaja el negocio ubicado en el barrio Recoleta de la capital. La confección de las prendas están a cargo de un taller tercerizado. Existe una variedad de prendas que el cliente puede personalizar así como también modelos ya disponibles. La gama de atuendos también varía. Además de remeras, poleras, canguros y demás, el comprador puede elegir si le gustaría otro tipo de prenda y el emprendimiento la confecciona. Son 100% de algodón para que el vinilo que se utiliza en plasmar los diseños perdure en la prenda. La verdad que tenemos una variedad de cosas. Un catálogo en sí no te puedo citar porque como es un servicio personalizado del cliente es el que me trae su pedido, ¿verdad? entonces lo que nosotros tenemos acá para confeccionar serían las remeras de todos los colores, de los colores primarios, colores pasteles, los canguros también los fabricamos nosotros entonces hay mucha variedad de colores también con eso. Usamos absolutamente todo algodón, todo es algodón, ya sea para los canguros, los sweatshirts, las remeras, los shorts, los joggers, todos serían con algodón 100%. La verdad que no hay una línea de productos definida porque todos los clientes traen sus ideas y nosotros las plasmamos, ¿verdad? Entonces varía eso. Todo lo que prácticamente sea textil y personalizable lo hacemos. Entonces ese sería nuestro catálogo. Claro, el material con el que trabajamos es algodón 100%. Nosotros no queremos implementar otro tipo de materia prima que no sea algodón ya que es con la que nuestras máquinas trabajan mejor, ¿verdad? Y queremos ofrecer calidad y para nosotros el algodón 100% de calidad y la materia prima es 100% nacional. Las telas son importadas pero son fabricadas acá las prendas por modistas. La verdad que sí tenemos diseños propios mi mayor inspiración viene de mi infancia. Yo soy fan de Disney y de todo lo que sea de los 90 ¿verdad? Eso sería más mi inspiración pero la mayoría de los pedidos vienen de los clientes entonces mi inspiración serían mis clientes y sus propios diseños. Si tuviese que elegir un estilo elegiría el estilo urbano. la verdad es bastante casual es un poco así de calle ¿verdad? Entonces creo que el mejor estilo sería el estilo urbano. Las primeras prendas que empecé a fabricar fueron las remeras empezaron con frases chiquitas ¿verdad? porque eso es lo que me daba para hacer las máquinas que tenía en ese entonces entonces empecé con remeras y luego al año cuando empezó la pandemia empecé con los abrigos ya los canguros los joggers los shorts todo eso fue al año de la creación de Nox empezó a haber mucha demanda de canguros personalizados y ahí fue que dije boom puedo crear joggers puedo hacer shorts puedo hacer bermudas puedo hacer sudaderas y ahí empecé a investigar más en tipo en el mundo de esas prendas ¿verdad? y todo lo que estaba de moda hashtag trending en el exterior ¿verdad? y fui implementando eso a lo largo del año vos sabes que mi audiencia la mayoría son personas que que les gusta el anime o sea son fans del anime entonces ellos serían mis mejores clientes en este momento y creo que ese sería el producto estrella no hay uno en específico creo que lo que más se vende son canguros y remeras pero si debería elegir un producto sería la categoría de anime que es lo que más se está vendiendo ahora planteo ampliar planteo la verdad que introducir diferentes tipos de telas importadas aparte de algodón yo soy muy quijillosa con ese tema entonces estoy viendo qué productos agregar y qué tipo de telas agregar aparte del algodón porque así se pueden personalizar otro tipo de prendas y conjuntos yo creo que lo que más le gusta a la gente es el poder explayarse y poder diseñar sus propias ideas y poder plasmarlo sobre su ropa es como que ok yo soy yo y vos mirás mi remera o lo que tengo puesto y te va a decir lo que soy más o menos eso es lo que más le gusta a la gente el poder personalizar el poder inspirar inspirarse con sus propias prendas la verdad que no hay no hay están miti miti hay hay personas la mayoría la mayoría de la audiencia de Nox son no puedo decidir entre femenino masculino porque de ambas partes vienen sí o sí el cliente de Nox como te dije es atrevido se atreve a ser diferente a los demás y me encanta eso de las personas porque es lo que yo siempre quise inspirar y quise que la gente se atreva a hacer un poco más o sea a mostrar más de lo que son ellos mediante su forma de vestir y sus prendas mi primer mi primera plataforma de venta fue Instagram 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 es todo Instagram empezó y a la par que abrí Instagram abrí Facebook pero mi mayor target mi mayor plataforma de venta es mediante Instagram que fue cuando creé en mayo del 2019 en Noxtis nosotros queremos ofrecer la máxima confianza de los clientes a la marca ¿verdad? porque ofrecemos calidad ofrecemos personalización y atención al cliente que es lo que creo que todo el mundo busca una atención especial y con todos los clientes lo logramos eso ¿verdad? porque salen felices teniendo su prenda personalizada y su propiedad plasmada sobre su estilo ¿verdad? una de las cosas más importantes que tienen que saber de Noxt es que nosotros le ponemos mucho empeño a cada prenda la verdad que es así somos muy detallistas si no nos gusta algo y ya hicimos y no nos gusta ese mínimo detalle lo volvemos a hacer no tenemos no tenemos miedo y siempre nos atrevemos por eso el cliente tiene que saber que le ofrecemos 100% calidad en las redes sociales me pueden encontrar como arroba Noxtis voy a explicar un poco por qué es Noxtis ¿verdad? Tis viene la palabra t-shirt que es abreviado en inglés de remeras porque empezó como una tienda de remeras primero personalizada ahora ya son varias prendas pero es arroba Noxtis yo cuando creé ese logo dije que tenía que ver algo conmigo con lo que yo soy ¿verdad? entonces busqué el significado de mi nombre y una parte del significado de mi nombre significaba oscuridad entonces Nox en latín es noche entonces de ahí salió la palabra Noxtis les quiero agradecer a ustedes por la invitación a ser parte de este programa y eso sigan sus sueños Y así podíamos ver de qué forma estos emprendedores se las ingeniaron para sacar adelante sus negocios con perseverancia pero también con mucha creatividad muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo de emprendedores será hasta una próxima hasta luego personal la fibra óptica más rápida en todo el país presentó emprendedores la fibra óptica